Amigos, como habíamos adelantado, ya está en línea con nosotros el doctor Ruger de la Cruz Marcos. Él hace unos días acaba de cumplir la función de presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional, José María Arguedas de Andahuaylas. Va a ser un gusto recibirlo en Andahuaylas. Él ya se encuentra en Huancabelica, donde es su plaza nombrada. Doctor Ruger de la Cruz, bienvenido a Andahuaylas, bienvenido al programa El Emprendedor. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Marino. Es un gusto saludarte. Igualmente, a todos tus televidentes, seguidores del programa El Emprendedor. Y, cómo no, a toda la audiencia de la querida tierra de Andahuaylas y también la comunidad universitaria de José María Arguedas. Usted estuvo al frente de la Comisión Organizadora. ¿Cuánto tiempo de labor cumplió? Exactamente, es un año con tres días. El día 7 de julio llegamos nosotros a Andahuaylas, con el propósito de cumplir la tarea de institucionalizar la tan querida Universidad José María Arguedas. Y hace pocos días, el día 10 de julio, hicimos la entrega formalmente del cargo, en este caso como presidente de la Comisión Organizadora, hacia el primer rector de nuestra universidad, el doctor Edgar Martínez. Este es un buen trabajo que ustedes han realizado, doctor, al frente de la Comisión Organizadora. ¿Sería bueno que comparta con nosotros, de repente, los principales trabajos, las principales experiencias? Sí, cómo no. Creo que es digno también reconocer el trabajo de las comisiones anteriores que ha tenido la universidad. Han sido varias comisiones. Creo que todos han llegado con el propósito también de contribuir en el desarrollo de esta prestigiosa universidad. En el caso nuestro, nosotros llegamos, como ya le dije, en el mes de julio, y encontramos una universidad, en verdad, bastante entusiasmada con su comunidad universitaria por querer tener una estabilidad anímica, académica y, por qué no, también social al interior de la universidad. Entonces, nosotros hicimos conocer nuestro propósito hacia la comunidad universitaria, que íbamos, en efecto, a lograr el trabajo de institucionalizar a la universidad, porque prácticamente estaban muy cercanos a cumplir los 18 años de vida institucional y cuál relación a una vida natural de una persona, pues, a punto de alcanzar la ciudadanía, ¿no? Entonces, nosotros hicimos ese comunicado. Claro, también queda en la memoria de muchas personas de que este propósito también habían sido anunciados anteriormente y, bueno, eran poco creíbles nuestras palabras cuando comunicábamos a la comunidad universitaria este caso, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar cómo iban en la documentación, en los documentos de gestión, ¿no? Vale a decir, aquellos documentos que son requisitos indispensables para empezar el proceso de la institucionalización. Y, revisando ello, nos dimos la tarea de continuar los trabajos del CAP, Cuadro de Asignación de Personal, que era un documento muy fundamental para que la universidad pueda proseguir con muchos procesos más, tanto académicos como administrativos. Nos dedicamos de íntegro a esta labor y gracias al apoyo también de los funcionarios que tuvimos al lado ahí, logramos hacer o lograr la aprobación de este documento a través de la autoridad Servir, ¿no? Y luego, pues, el siguiente documento importante que teníamos que gestionar era el presupuesto analítico de personal para empezar a implementar nuestro CAP. Esos documentos, lamentablemente, no se hacen a nivel de la provincia. Hay que salir a Lima, tanto a la autoridad Servir como también al Ministerio de Economía. Bueno, pues, nos encontramos también con una dificultad en el tema de las atenciones, que son bastante lentas en este caso del Ministerio de Economía, pero, sin embargo, nunca nos hemos rendido para proseguir con esa etapa. Bueno, después de varios meses nos hicieron la comunicación de haber sido aprobado este documento y con ello creo que ya teníamos encaminado esta etapa a seguir rumbo a la institucionalización. Haciendo estas gestiones hicimos también los trámites correspondientes ante la Dirección General de la Educación Superior Universitaria de Igesu para solicitar, pues, la autorización correspondiente para iniciar este proceso de institucionalización. Eso nos demoró un tiempo, pero una vez conseguido ello, la tarea siguiente era constituir el Comité Electoral Universitario, al cual pusimos en práctica ciertas estrategias para invitar, ¿no? Hacimos una difusión por la página web de la universidad, invitando a la comunidad universitaria que pueda voluntariamente mostrar su interés de ser parte de este primer Comité Electoral, y muy aparte también, pues, ya personalmente, tanto con docentes y estudiantes. Hemos tenido una participación, creo que aceptable en ese sentido, y, bueno, pues, recuerdo claramente que un 16 de agosto conformamos este primer Comité Electoral Universitario, y creo que a partir de ello también venía la siguiente tarea del Comité Electoral, cual era tener que trabajar el documento de la elección, ¿no?, de esta primera elección de autoridades. Entendemos de que los miembros, como era una primera experiencia, necesitaban el apoyo, la orientación. Brindamos facilidades a que puedan visitar otras universidades, visitar la OMP, también visitar al Jurado Nacional de Elecciones, y, en fin, creo que de esa manera pudieron encontrar cierta información para trabajar los miembros del Comité Electoral este primer documento, ¿no? Es un documento que le hemos tenido que poner el máximo cuidado para aprobarlo porque dependía de ese documento el resultado exitoso que podíamos aspirar en una elección, porque en todo momento el interés de la Comisión Organizadora era, pues, mostrar una experiencia electoral, transparente, debidamente bien llevada, y creo que gracias al buen desempeño del Comité Electoral, el apoyo de la OMP y la buena participación muy activa de la comunidad universitaria, es digno de reconocerlos, tanto a los docentes y administrativos, pues, esta elección haya salido de manera exitosa. Y hoy podemos decir, pues, sí, en efecto, han sido bien conducidos este proceso electoral, ¿no?, y tenemos el resultado que ya todos conocemos, elegido al primer rector, primeros vicerectores y primeros decanos. Como usted dice, doctor, se ha llevado un proceso de acuerdo a las normas que ustedes cumplen, y el resultado es lo que manda, ¿no? Entonces, el resultado, sobre todo, en medio de estar acostumbrados a la desconfianza, algo está pasando, algo mal están haciendo, se ha dado un buen trabajo de la Comisión Organizadora, también del Comité Electoral Universitario, y ahí está, se ha llevado a cabo el proceso eleccionario con la elección del primer rector. Digamos, y el presupuesto para el próximo año ha sido sustentado también, ¿verdad? En efecto, sí, siempre hemos estado también pendiente de garantizar el buen servicio académico en la universidad, y en efecto, no hemos descuidado las otras funciones. Sí, hemos gestionado ya el siguiente presupuesto para el 2024, que tiene una programación multianual por los tres años siguientes, y, bueno, pues hemos hecho la debida argumentación con el equipo técnico allá en el Ministerio de Economía, exigiendo siempre de que las autoridades de los ministerios tengan que vivir también la realidad que vivimos en las provincias, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha hecho la justificación correspondiente para poder tener una mejora, este, asignación presupuestal. Si bien es cierto, este, de acuerdo a un PIA inicial que nos han programado, el Ministerio de Economía, teníamos un presupuesto menor a lo que teníamos en este año, o sea, hablamos de 37 millones, pero con la justificación que hicimos en el mismo lugar del Ministerio de Economía, hemos podido lograr la incorporación de demandas adicionales para poder mejorar el servicio académico. Esto implica tener este mayor número de plazas docentes para, tanto para contrata como también para nombramiento, igualmente para personal administrativo, ¿no? La demanda adicional que hemos podido justificar son 37 millones más. Debiendo la universidad mostrar que un avance significativo en la ejecución de su presupuesto, esta demanda puede ser atendida en la totalidad que se ha pedido. En todo caso, aspiramos a tener que el próximo año la universidad, José María Argueas, pueda tener una asignación presupuestal que supere los 70 millones. Pero creo que eso es hablando en el caso optimista, pero considero que van a ser mucho más el recurso asignado que lo que tenemos en este año. Gracias a la aprobación del documento de gestión, presupuesto analítico de personal, es que nosotros teníamos que mostrar al Ministerio de Economía y de Educación que los recursos que teníamos no nos alcanzaban. Y la única forma de mostrar que no nos alcanzaban era que teníamos que cubrir las plazas docentes vacantes que tenía la universidad y también igual en personal administrativo. La universidad tenía plazas docentes que ya tenían más de dos años de antigüedad. Y de acuerdo a las normas y la comunicación que hizo el Ministerio de Economía tanto el año pasado como en este año, inicios de año, era que aquellas plazas que tenían mayores de dos años ya prácticamente se perdían y la universidad no tenía derecho a que. Entonces, se hizo las gestiones correspondientes para que esas plazas no se perdieran. Y es por ello que convocamos a dos concursos de nombramiento docente. La primera que terminó en febrero y la otra que terminó en el mes de junio. Nos permitió incorporar 26 docentes más en la condición nombrados a la universidad. Pero, sin embargo, todavía teníamos plazas pendientes. Son 18 plazas pendientes que están todavía por coberturarse. Y eso era uno de los encargos que le hacía al actual rector para que pueda continuar con esta convocatoria. De tal manera que en un próximo corte presupuestal que hace el Ministerio de Economía nos encuentre ya con las plazas cubiertas. Y eso nos garantiza que la universidad sí, en efecto, necesita más plazas. Entonces, creo que hemos cumplido en esa misión. Igualmente, recordarles que los docentes, aquellos docentes que reclamaban oportunidades de ser ascendidos a una nueva categoría docente, pues también han sido atendidos después de un primer concurso de nombramiento. En efecto, nos gustaría que todos cumplan con lo que dice la ley y estén aptos y preparados para poder ser promovidos cuando la convocatoria o los plazos de ley lo establecen así. En ese sentido, pues, hemos dado la oportunidad a todos los docentes que aspiraban a ser promovidos de categoría. Han tenido libremente, voluntariamente. Claro. Doctor, en la parte administrativa, vayamos a la infraestructura de la universidad. ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué está proyectado hacer en el mediano y largo plazo? Sí, ahí vamos a hablar varias cosas sobre los proyectos de inversión. Y es bueno que la población de Andahuaylas lo sepa y la comunidad universitaria. Hasta años anteriores, la universidad ejecutaba sus proyectos todo por la modalidad de contratos. Entonces, han dado la oportunidad a muchas empresas que se han consorciado y han prestado el servicio para poder hacer las construcciones, las diferentes que tiene la universidad. Pero, sin embargo, hay una gran mayoría de casos de estos proyectos que han sido ejecutados han tenido un final malo porque se han tenido problemas de mala construcción, se han tenido problemas de observaciones técnicas a la construcción, se tienen problemas de incumplimiento de plazos, entre otras cosas. En verdad, ha sido una ingrata experiencia para la universidad tener ese tipo de contratos. Lamento lo que ha ocurrido y, bueno, pues espero de que esto no vuelva a ocurrirse y se tenga mucho cuidado. Y por esa razón es que, desde el año pasado, coordinando con el equipo técnico de la unidad ejecutora de inversiones de la universidad, tuvimos que ver nuevas formas de ejecutar los proyectos que se tenían. Y es así que el proyecto de construcción del paballón de aulas y laboratorios que corresponde a la Escuela de Ingeniería Ambiental se inicia pues con un trabajo de administración directa. Ese proyecto, en el tiempo que estuvimos, impulsamos para que pueda ser culminado la parte de su primera etapa que comprende los laboratorios, incluido el equipamiento. Pero hemos podido lograr el tema de un avance significativo en la parte de infraestructura, creo que está prácticamente acabado con algunos detalles que le faltaría, pero lo que nos falta ahí es trabajar el equipamiento de los laboratorios. El proyecto comprende también el equipamiento, pero así podemos decir que los ingenieros, residentes, supervisores, por más que le han puesto un poco de esfuerzo, no han podido cumplir con los plazos. Ahí están un poco atrasados con el tema de la compra de los equipos de laboratorio, pero es básicamente porque se requieren de especialistas, profesionales especialistas que ayuden a determinar las especificaciones técnicas, la innovación tecnológica de esos equipos que están considerados en el proyecto. Y en esa tarea le hemos dejado. El otro proyecto que impulsamos ha sido el pabellón de aulas también para la escuela profesional de contabilidad en una primera etapa. Ahí sí tuvimos un avance bastante rápido, creo que un trabajo ya más coordinado con el equipo técnico y hemos dejado un pabellón que comprende cinco pisos con más de diez aulas. Tenemos como quince aulas ahí que van a estar a disposición de los jóvenes estudiantes. Está muy avanzado, posiblemente en un mes o dos meses esto ya esté disponible para que tengan los usos que corresponden. Aparte de ello, también estaba pendiente el proyecto de la Escuela Profesional de Educación Primaria y prácticamente estaba culminado el expediente y lo que correspondería aquí es buscar más presupuesto. Y eso ha sido parte del pedido de demanda adicional de presupuesto al Ministerio de Economía para que nos pueda asignar mayores fondos para los proyectos de inversión. Y uno de esos proyectos citados en la demanda es este proyecto de Educación Primaria. También se han trabajado otros proyectos que están ya en fases de elaboración de expedientes recién. Uno de ellos es mejorar la parte de transitabilidad vial, peatonal de todo el campus universitario de Coyahuacho. También está el proyecto integral de saneamiento básico, servicios básicos de Santa Rosa. Ahora los proyectos cuando se habla de saneamiento ya comprenden todos los servicios. Es agua, es luz, es desagüe, es también servicios de comunicación, es también ahora el mismo tema de transitabilidad, áreas verdes y todo. Entonces entiendo eso también está en proceso de trabajo y así como hay muchos proyectos más. Está el pediente encaminado para el plazo del Centro de Idiomas, también la residencia universitaria, el Centro Primero Universitario. Entonces lo que sumado a todos los proyectos, si queremos ejecutarlos, la verdad, la universidad tendría que tener a disposición más de 200 millones para poder hacer realidad esa infraestructura. Pero muy aparte de ello, quería comunicarle también, Marino, que hemos puesto también los ojos y el trabajo fuerte para poder innovar y renovar y también, por qué no, incluir nuevos equipos de laboratorio a todo lo que corresponde a los laboratorios de ciencias básicas. Ahí se trabajó un IOR para que se ejecute en el menor tiempo posible por un valor que es aproximadamente de 3 millones. También hay proyectos para mejorar el servicio de electrificación en los campos universitarios porque había dificultades que necesitamos en realidad que este servicio eléctrico sea permanente, estable, de tal manera que los costosísimos equipos de laboratorio que se cuentan no puedan sufrir daños por este tema de alteración de la energía. Por otra parte también puedo decirles que en el tema de investigación hemos también contribuido bastante con los docentes investigadores que dicho sea de paso los saludo ese emprendimiento es una gran muestra y un equipo profesional muy muy competente que pues este no solamente para nuestra universidad sino para todo el Perú hace que debido a las publicaciones que hacen de sus trabajos de investigación pues ya comparten experiencias con profesionales de otras universidades como también estudiantes. Ahí en los laboratorios se ha implementado con nuevos equipos por ejemplo la compra de un microscopio electrónico que es un microscopio de última generación creo que somos la única universidad en todo el sur del país que cuenta con este equipo valiosísimo que está a cargo e instalado en los laboratorios de nanotecnología de alimentos igualmente tenemos los laboratorios de análisis de aguas que lo manejan hay los profesionales entre otros equipos más y creo que lo hemos hecho con mucho gusto y lo que más nos ha motivado y de repente alegrado es que hay una buena respuesta de docentes investigadores que han abrazado este reto y lo están haciendo muy bien la universidad gracias a sus trabajos también se está haciendo conocida no solamente en la región de Apurímac sino a nivel nacional e internacional muestra de ello es que saludamos por ejemplo la actual pasantía que vienen haciendo estudiantes tanto de México como de Colombia nuestra universidad desarrollando sus trabajos de investigación recibiendo la orientación de este equipo profesional de investigadores que tiene el ONAG eso es lo que puedo decir en la parte de avances de infraestructura y con respecto a la asignación presupuestal de Focán Marino decirles que hay una tendencia a disminución no es el monto presupuestado que nos indican año tras año que se mantenga al menos fijo permanente en el mismo nivel sino que notamos que hay una disminución y hay un incumplimiento por ejemplo le digo que el año pasado teníamos una programación de alrededor de 10 millones de soles para el tema de inversiones en Focán pero sin embargo la transferencia no ha llegado más que al 60% de esas asignaciones en este año tenemos alrededor de 20 millones pero vamos a ver cómo va la asignación respecto a la recaudación porque por ahí estamos débiles y la verdad que cuando nos programan y no nos cumplen pues afecta también la gestión de cualquiera que esté al mando de la universidad Muy bien doctor Roger de la Cruz Marcos la verdad un gusto haber conversado con usted que usted haga su balance el balance de su gestión la cual la apreciamos y la podemos calificar de exitosa en bien de la educación superior aquí en Andahuaylas y nosotros como sociedad realmente estamos reconocidos muchas gracias y tiene usted un amigo aquí en Andahuaylas acá del programa y todo Andahuaylas lo va a recordar siempre Sí Marino si me regala unos segunditos más es que también es bueno que la población de Andahuaylas sepa que parte de la gestión que dejamos ha sido la creación de la escuela de posgrado que ya en las próximas semanas debe hacer una convocatoria seguramente para su primera para su primer examen de admisión lo hicimos un trabajo silencioso muy aparte de lo que se llevaba a cabo el proceso electoral y lo hemos hecho con mucho gusto y creo que con el primer consejo directivo que tiene la escuela de posgrado esto va a ir avanzando y va a ser para beneficio de todos nuestros graduados y toda la población joven y profesional que tiene Andahuaylas porque encontrará en ello una oportunidad de especializarse a nivel de las maestrías y seguro más adelante también llegarán los doctorados y algo más importante también decirles de que esta experiencia que hemos pasado nos ha permitido también dar oportunidades a nuestros jóvenes estudiantes de pregrado para que salgan a hacer movilidad estudiantil a universidades de otros países actualmente UNAGMA tiene estudiantes en Argentina en Bolivia en Chile tienen también en Ecuador entonces eso es parte de la labor que hemos hecho Marino creo que hay mucho que hacer la UNAGMA necesita mucho trabajo mucho apoyo y también desde acá invocarles a toda la comunidad universitaria de UNAGMA que brinde el respaldo y apoyo a su rector porque ya el rector es rector de toda la comunidad universitaria los va a representar en todo el periodo de su gestión y creo que es muy pertinente que reciba también el respaldo de toda la comunidad universitaria la población de Andahuaylas porque así una autoridad siempre nos sentimos fortalecidos y yo les digo como les dije al momento de despedirme allá la UNAGMA ya no es solamente de Andahuaylas la UNAGMA es una universidad para el mundo porque como vemos ya tenemos muchos visitantes visitantes externos que han puesto los ojos a nuestra universidad y como tal estamos llamados a dar la talla y responder académicamente y científicamente y ya para terminar en verdad te agradezco infinitamente esta oportunidad que me das Marino y también decirles que nos trajimos gratos recuerdos de Andahuaylas creo que una bonita etapa de nuestra vida y siempre los recordaremos un abrazo doctor y la verdad nosotros como andahuaylinos nos sentimos orgullosos de cómo está creciendo la universidad desearle los éxitos la nueva gestión al rector doctor Martínez va a recibir todo el apoyo pero también va a recibir ese ojo que estar vigilante a todo lo bien que tiene que hacer muchas gracias gracias Marino un abrazo gracias Marino gracias Marino